Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares En próximos días comenzarán operativos de control en pasto sobre manejo de publicidad política para elecciones presidenciales Sobre manejo de la tasa bomberil en pasto fue tema de discusión en el Consejo Expertos de la literatura destacan hábito de leer de los pastuzos Informativo Municipal Con Janet Bastidas, Erika Mera y Olmedo Bolaños Jr. La Alcaldía de Pasto les da la bienvenida al informativo municipal Mediante decreto 0170 de 2010 la Administración Municipal estableció la normatividad de la publicidad política Para las campañas de la Presidencia de la República que serán implementadas en pasto Quienes no cumplan con estas disposiciones serán sancionados por el Comité Nacional Electoral A pocos días de las elecciones presidenciales por todo el territorio colombiano Ya comenzaron a establecerse medidas que eviten la contaminación visual en cuanto a publicidad política En pasto los operativos de control comenzarán en los próximos días Según el Consejo Nacional Electoral para ciudades como Pasto está autorizado la instalación de cinco vallas De 22 pasacalles de los cuales seis son urbanos incluida la sede, uno por cada corregimiento De tres pendones por candidato y los afiches al interior de la propiedad privada Aunque existen restricciones para ubicar publicidad por los alrededores de la Plaza de Nariño La instalación de una sede ha generado controversia La Secretaría de Gestión Ambiental ha emitido ya unos comunicados directos a cada una de las sedes De los candidatos presidenciales para que conozcan que prácticamente la próxima semana Se iniciarán ya los operativos para tratar de instruir y de orientar a las personas Que están a cargo de las sedes en el municipio de Pasto Según lo permitido, cada campaña tendrá derecho a tres vallas publicitarias Cinco pendones y 22 pasacalles Y un manejo adecuado de volantes y material publicitario por las calles de la ciudad Tampoco se permitirá la publicidad móvil ni el perifoneo en el casco urbano Se hace una excepción en el sector rural por tratarse de una zona dispersa En la sesión del Consejo Municipal, el Comité Local de Emergencias y el Cuerpo de Bomberos de Pasto Dieron a conocer los inconvenientes presentados en la transferencia de recursos destinados a la tasa bomberos Con duros cuestionamientos, los concejales Jairo Riascos, Harold Ruiz y Milto Portilla Denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos que transfiere el municipio Al Cuerpo de Bomberos y al Comité Local para la Atención de Desastres de Pasto Falsedad de documentos, fraude, abuso de confianza y directivos involucrados Son algunas de las causas por las cuales voceros de la entidad socorrista Aseguran que los recursos no alcanzan para atender los requerimientos del funcionamiento A esto se suma la acusación de los bomberos al Cropat de querer acabar con la institución Ante la cual Diego Gómez propuso la conformación de una mesa de diálogo para superar las diferencias Queda latente la preocupación del manejo interno de la institución Ante la evidente necesidad de un cuerpo de bomberos fortalecido Ante la sospecha de un robo, tres mujeres fueron detenidas por la policía Luego de la denuncia de un ciudadano Pareciera que ante los constantes robos en la ciudad Los pastuzos decidieron ponerse las pilas, estar atentos y denunciar Al menos eso ocurrió hoy en la plaza de Nariño La actitud sospechosa de estas mujeres hizo que un transeúnte alertara a la policía Pues manifestaba según el señor que las informó, que las miró, que estaban en actitud sospechosa Carteristas Carteristas, paquete chileno Sí, paquete chileno Pero no les encontramos nada ¿Cuál es la llamada a las personas? Ahorita le damos, sí, ahorita pues que se cuiden, lo que pasa es que la gente da mucha papaya Luego de una requisa exhaustiva las autoridades no les encontraron nada Sin embargo, las tres sospechosas, quienes según señalamientos de la comunidad se dedican a dudosas labores, pasaron un mal rato En el centro de la ciudad y otros sectores vulnerables, la policía estará atenta a cualquier movimiento sospechoso De quienes se dedican a vivir de lo ajeno, del raponeo Aunque en el país el hábito de la lectura va perdiendo fuerza, en Pasto ocurre lo contrario Muchas familias, según los expertos, inculcan el hábito de leer desde muy temprana edad a sus hijos Por eso, para no hacerle méritos a este enunciado, padres de familia de la capital de Nariño inculcan a sus hijos desde muy temprana edad el hábito de la lectura La lectura me ha servido para ser un buen estudiante en el colegio, he participado en diferentes actividades que realizan como foros, así cosas de nivel académico Cuentos, fábulas, ciencia ficción, novelas literarias son los libros favoritos que los pastusos prefieren o que han leído desde su infancia Y que marcaron el amor por la lengua española, desarrollando su creatividad y forjando metas y sueños Me gusta leer a veces un poco de literatura, de vez en cuando, y de relaciones humanas Sí, es mi distracción, leo bastante Tomarse un café con uno mismo, de Walter de Trecer ¿Qué es tan importante? ¿De qué se trata? Es sobre motivación personal, crecimiento personal A mí me gusta todo lo que es relacionado de aquí de Colombia, de otros libros, historias, problemas, de todo, ¿no? Blanca Nieves y los Siete Nanitos ¿Por qué es importante leer? Porque uno aprende muchas cosas No en vano esta sana práctica ha permitido que niños, jóvenes y adultos se destaquen a nivel nacional en grandes concursos Como el concurso nacional de cuento, donde han ocupado el primer lugar por tres años consecutivos La invitación en el marco del día del libro o día del idioma es a la práctica de la lectura o a obsequiar un libro como un regalo útil para la vida Editoriales de otras ciudades de Colombia participaron por estos días en la Cámara de Comercio de Pasto En exposiciones de diferentes publicaciones para fomentar el hábito de la lectura en la ciudad A través de diferentes métodos y diseños escritos, hoy en día se estimula el hábito de la lectura Por ello, varias editoriales del país fomentan la cultura de leer a grandes y chicos en pasto Estos libros son muy estéticos y con mucha sensibilidad Estamos promoviendo la escritura y también el diseño gráfico de personas que se están consagrando al libro infantil como un lenguaje Incluso entidades dedicadas a la geografía y cartografía de Colombia han adaptado su labor a través de publicaciones Para que la persona conozca más sobre su región en la que vive El instituto no solo se encarga del catastro y los avalúes Sino que por los mecanismos que tienen, aerofotos y también la posibilidad de hacer atlas Estamos ofreciendo diferentes publicaciones geográficas Dentro de ellas encontramos los atlas y hacemos también los mapas Los mapas vienen de tres calidades, que son los mapas geográficos, los turísticos y los mapas de rutas El pensamiento de los escritores también es plasmado en obras que enmarcan la historia y que vale la pena conocer En la revista literaria Urcunina hemos tratado de rescatar nuestra expresión que nos identifica en todo el mundo Y nos particulariza a la vez que es la expresión que viva pasto carajo Y Urcunina literaria quiere dar cabida a todos los escritores nariñenses, pastusos, jóvenes y también que ya tienen trayectoria aquí en la ciudad de Pasto Estas publicaciones hacen parte de la tercera temporada de letras que se realiza en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro Según los literarios, estimular la lectura es el camino hacia el conocimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!